¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Esta vez les voy a traer los favoritos del mes de octubre. Definitivamente este mes para mí ha sido súper loco. He estado corriendo de aquí para allá, he tenido distintas actividades. Y se me vienen otras actividades que he estado comprando cositas para poder armar el cumpleaños de mis hijos y la graduación de mi hija. Así que son distintas actividades, por lo tanto he corrido de aquí para allá y no he estado usando mucho maquillaje. Así que más que todo me he concentrado en cuidar mi piel, no quemarme con el sol. Ahora que está saliendo el sol, sales, caminas en el centro de Lima y tu cara se te zancoche, regresas como un camarón. Así que bueno, vamos a comenzar. El primer producto que les quería enseñar es este BB Cream de MAC. Bueno, es antiguo, creo que ya no lo tienen ahora. Ahora tienen el Purple Prime como BB Cream. Pero este es en el color medio. Son casi la misma cosa porque lo probé hace unos meses en mi mano el BB Cream de Purple Prime. Y es más o menos la misma textura que este. Es súper ligera. Eso sí, no dura mucho en la cara. Pero lo bueno es que da un acabado natural. Así que si vas a salir por unas cuantas horas y quieres algo que se vea delicado y que casi no se note, esta sería una muy buena opción. Creo que esto me costó, bueno, esto ya tiene alrededor de casi tres años. Me duró más o menos ese tiempo. No usándolo a diario, pero sí en el verano es cuando más lo uso. Y me costó algo de 129 soles. Creo que sí en el mismo precio ahorita en MAC. Así que si buscan algo como este, un BB Cream ligero, que no les deje una sensación pegajosa en la cara, este es muy bueno. Después, tuve la oportunidad de comprar uno de estos esmaltes también ya hace unos meses. Pero como era invierno, no lo había usado como lo encontré en oferta en Toque X. Y comencé a usarlo ya estas semanas que está saliendo de sol y me encanta. Son súper pigmentados, son súper brillosos. Si quieres le pones brillo, ¿no? Y definitivamente es una muy buena marca de esmaltes, así que les recomiendo que los prueben. Eso sí, tienen que buscar un lugar que tenga el mejor precio, ya que lo venden en peluquerías. Algunas peluquerías los ponen en oferta, otras no. Así que tienen que ir probando dónde es el mejor sitio para poder adquirirlo. Su precio promedio creo que va entre 29 a 40 soles, dependiendo de dónde lo adquieran. Creo que también hay páginas en Facebook que lo están vendiendo. Otro producto que también ya lo tengo, pero definitivamente me encanta, es este gel para cejas de Essence. Me costó 10 soles 90, también lo compré en estos meses y lo he estado usando y definitivamente es un buen trabajo. No es el mejor gel de cejas que hay, pero es más barato que el de Revlon que cuesta 49 soles. Claro que el de Revlon trae un lápiz para cejas y el gel tiene color, pero como ya tenía lápiz me pareció la mejor opción para mí. Así que si quieren, están buscando un gel de cejas que sea barato y rápido de comprar, el de Essence me parece el mejor. Otro producto que me ha estado encantando estas semanas es este hidratante de Avino, que ya lo tengo ya hace tiempo, alrededor de un año y medio. Pero antes solía pasarme que me lo ponía debajo del maquillaje y mi cara sería demasiado grasosa. No me gustaba cómo quedaba. Quizás era la base que no combinaba muy bien con esto o el primer. Pero he comenzado a usar este ya que tiene protección solar. Tiene SPF de 30 y como ha estado saliendo sol, la verdad que a mí me da insolación muy rápido. Así que para mí eso ha sido una excelente opción. No me ha estado causando ninguna clase de granitos ni nada. Así que si quieren probar uno de estos, les recomiendo que lo busquen en Plaza Bea o Totus. Creo que me costó alrededor de 43 soles. Quizás le hayan subido un poquito el precio por la cantidad de tiempo que ha pasado. Pero es muy bueno y es una gran alternativa en lugar de comprar un Clinique o una crema más cara. Así que las animo a que prueben esta línea que creo que también tiene para lavar el rostro y distintas cosas o crema para el cuerpo. Así que les paso la voz de este. Y otra cosa que me ha encantado, esto ha sido realmente creo que el mayor favorito de este mes son estas toallitas de maquilladoras de Pons. Son geniales, huelen riquísimos, sacan todo el maquillaje y lo mejor de todo el precio. Me costaron 13 soles 70 alrededor de dos meses, creo que vieron el haul que subí. Y funcionan genial, no tengo ningún problema, no me causan erupciones, granitos, nada. Son súper buenos, así que se las recomiendo. Y vienen 30 por 13 soles 70 me parece genial el precio y la calidad. Otro hallazgo que tuve fue este producto que es un kit esmalte de Sally Hansen. También es buenísimo, pasas el algodón encima, sale el esmalte en un ratito, protege tus uñas para que no se partan. Y me costó 12 soles 50 y lo compré en TOTUS. Esto sí tienen que buscarlo específicamente ahí ya que no lo puedes encontrar en cualquier parte, no todos venden esto. Así que les recomiendo que lo busquen. Por último, es una cosa que no tiene mucho que ver con belleza, pero es un peine de Revlon que lo compré también hace unos meses. Y me encanta porque desenreda mi pelo rápido, no me hace doler el pelo cuando lo peino. A mi hija tampoco le duele, le encanta también que la peinen con esto. Y es grande, así que cuando queremos hacernos colas o algo y queremos que todo el pelo se vaya para atrás o que se quede en un solo sitio, es genial. Es de Revlon y creo que está un promedio de 16 soles directamente en la distribuidora donde lo compré en Angamos. Así que, chicas, eso es todo. Espero que tengan un lindo mes. Les mando un besote, no olviden suscribirse o ponerle like. Nos vemos.